Música Música Se ilusa como un sol para lucir morena Muy bonita y delicada, ya su reposera Llega los cinco sentidos, ya se me entera Te prometo estar de fiesta, esta cara Entre nosotros hay roce, no me conoce Pero al final de la noche sonreirás conmigo Renando a la noche baja, tu especialidad Las miradas quieren contar, lo que quieren Yo te propongo, esta noche olvidarnos de todos Tu cintura me provoca el mundo Tu capricho de bailar, y dejarte llevar Música Yo te propongo Esta noche olvidarnos de todos Tu cintura me provoca el coro Tu capricho de bailar, y dejarte llevar Muy bonita y buena noche Música Música Música